No debí pensar jamás en lograr tu corazón y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y en otros brazos me aturdí, sin importarme que era de buena tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí y nunca, nunca más volví, que amarga fue tu fe No te olvides de mí, de todo, me diste al besar el Cristo aquel y hoy que vivo enloquecido porque no te olvides ni te acuerdas de mí, gris, gris, gris me faltó después tu voz y el cantar de tu mirada y en otros brazos me aturdí y ya nunca enloquecí porque esa noche yo sentí, a mi canción fue una pena aunque se lo dirí, se lo dirí, se lo dirí pues nunca, nunca más volví, que esa amarga fe aunque olvides de mí, de todo, me diste al besar el Cristo aquel y hoy que vivo enloquecido porque no te olvides ni te acuerdas de mí, gris, gris, gris ni te acuerdas de mí, gris, gris ¡Gracias!